Si se busca en un diccionario emprendimiento, es el efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra, un proyecto o un negocio. Y según Confecámaras, en 2011 se crearon en Colombia más de 237 mil empresas. Eso hace que Colombia tenga el tercer puesto en el índice de emprendedores de Latinoamérica. Y eso, por supuesto, multiplica las oportunidades. Ella es Carolina Oliver. Él es Andrés López y aquí comienza Empleate. De una vamos con nuestros titulares. Hoy, ofertas de trabajo en todo el país. ¿Hacia dónde va el emprendimiento en Colombia? Hablamos con el Departamento Nacional de Planeación. Dos mujeres emprendedoras, amantes de las motos, hicieron de su afición su negocio. ¿Se debe o no se debe poner la foto en la hoja de vida? Les tenemos la respuesta. Aquí comienza Empleate. Muy bien, a lo que vinimos. Sé que ya lo saben, pero se los recuerdo. A través del Servicio Público de Empleo, ustedes pueden acceder a las ofertas de empleo. Y si son empresarios y necesitan mano de obra calificada, pues también pueden postularlas. Así es, por eso nos vamos al grano de una vez con nuestras ofertas laborales del día de hoy. Y comenzamos con un área muy interesante. Nuestra primera área del día es de las ciencias naturales aplicadas y relacionadas. Vamos a conocer las ofertas que nos trae el Departamento de Antioquia. Aquí la empresa Ecomercio Limitada requiere analistas software. Hay tres vacantes, señores, y el sueldo es de un millón de pesos. Recuerden que la fecha límite de cierre es el lunes 8 de octubre. Y en Norte de Santander, la empresa Cable Norte CA está requiriendo técnico electrónica. Hay 10 vacantes, el sueldo es de 800 mil pesos. Y la fecha límite de cierre es el viernes 19 de octubre de este año. Así que pilas. Atención, Villeta. Atención, Girardot, porque hoy viernes durante todo el día habrá ferias de empleo en las siguientes direcciones. Lápiz y papel. En Villeta, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial. Calle Segunda, número 1303. Escriba bien. Calle Segunda 1303, Barrio San Rafael. Y en Girardot, en el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot. Carrera Décima, número 3004 en Girardot. Carrera Décima, 3004, Barrio La Magdalena. Y en Caquesa, Cundinamarca, la feria será el 8 de octubre en el Parque de Caquesa, calle Segunda, número 430. Y en Aguachica, Cesar, también hay feria. Será el 8 y el 9 de octubre en el Centro Agroempresarial de Aguachica. Carrera 40, kilómetro 1, vía Abucaramanga. No pierda la oportunidad de ferias de empleo y emprendimiento. Colombia, según cifras del ANE, creció el 4.9%. Una cifra que sorprendió hasta el propio gobierno, Caro. Claro que sí, pero lo mejor de ello es que estadísticamente eso se ve reflejado en el cumplimiento de las metas sociales como la de reducir el desempleo a un dígito este año y no en 2014 como tenía previsto. O sea que el crecimiento y el empleo pues van de la mano, ¿no? Pues yo diría que sí, obviamente, pero mejor le sugiero trasladarle esa pregunta a el ingeniero William Pérez Cotino. Él es asesor de la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación, quien es nuestro invitado hoy acá en el set de Empleate. Ingeniero, buenos días y bienvenido a Empleate. Buenos días, Carolina. Andrés. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Pues esa es la primera pregunta. ¿Hacia dónde va el empleo y el emprendimiento en nuestro país? Pues efectivamente este gobierno del presidente Santos a partir del año 2010 generó una política bastante visible para promover el emprendimiento en los jóvenes, en los adultos, en todos los segmentos de la población y quedó consignado precisamente en el plan de desarrollo con un capítulo muy puntual para promoverlo. Puntualmente, ¿qué es lo que desarrolla el gobierno para apoyar a los jóvenes para el empleo y el emprendimiento y estas cosas? Bien, dentro de la Política Nacional de Emprendimiento que se desarrolló y que tiene a su cargo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se han generado acciones concretas de articulación de todos los ministerios para que cada ministerio se focalice a algunas poblaciones puntuales, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura para hacer emprendimiento rural, el Ministerio de Cultura para hacer emprendimiento creativo y cultural, el Ministerio, por ejemplo, de Educación para que trabajen los colegios con los muchachos enseñándoles emprendimiento. Y así cada uno de los ministerios están articulados para focalizar sus programas a ciertos segmentos de la población colombiana. Ingeniero, y lo más importante, ¿quién puede acceder a esos programas de emprendimiento? Definitivamente la política de emprendimiento está enfocada a todos los colombianos, sin embargo, el gobierno también entiende que una cosa es atender población, por ejemplo, universitaria y otra cosa muy distinta es atender población vulnerable en la forma de abordarlo. Por lo tanto, lo que se ha generado es diferencias en los programas porque las necesidades son distintas, pero siempre identificando que, por ejemplo, los desplazados tienen unas necesidades de generación de ingresos, los universitarios otras y así el gobierno ha tratado de llenar la política con todos los segmentos de la población. Entendiendo que el emprendimiento es algo así como un riesgo que corre alguien que quiere tener lo suyo, lo propio, ¿en qué momento es bueno dejar de trabajarle a una empresa o dejar de trabajar con alguien para hacer su propia idea de negocio y llevarla adelante? Andrés, todas las decisiones en la vida tienen riesgo. Bueno, lo importante es conocer los riesgos, los niveles de riesgos y enseñar estrategias para mitigarlos. Yo creo que el proyecto de vida de ser empleado o el proyecto de vida de ser emprendedor son totalmente respetables. Lo importante es que si el empleado desea ser emprendedor, tenga muy claro que lo quiera hacer, tenga muy claro por convicción que se quiere lanzar al ruedo y sobre todo que tenga, por ejemplo, el apoyo de la familia, de sus amigos, de los conocidos. Pero, ¿cuándo no debe ser emprendedor y tener su propio negocio? Yo creo que indiscutiblemente una persona no se debe, digamos, aventurar a crear empresa si no tiene muy claro cuál va a ser su diferencia, su diferencia versus los competidores. Porque si va a montar una empresa igual que todos los demás, pues lo más seguro es que no le va tan bien en cuanto a ventas. Entonces, tener muy claro cuál es su diferencia, cuál es su modelo de negocio y cómo va a generar recursos, cómo va a generar ingresos. Platica. Pero si me quiebro, ¿qué pasa? ¿Quién me ayuda? No, el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, ha fortalecido lo que se llaman las redes regionales de emprendimiento, que en cada departamento hay una red regional liderada o presidida por la gobernación y con la coordinación de la Cámara de Comercio de la Ciudad Capital. Esas redes incluyen universidades, incluyen incubadoras de empresas, incluyen cajas de compensación y toda una serie de instituciones que están apoyando a los emprendedores. Entonces, el gobierno ha impulsado la oferta institucional. Pues, ingeniero, invite a todos los colombianos emprendedores a animarse, a tener su propio negocio, que pierdan el miedo. Pues, denos un ejemplo, más o menos, de cómo podría ser un colombiano del común que quiere tener su empresa. Sí, precisamente la persona tiene que primero tomar la decisión, ya cuando tenga la decisión tomada y esté definitivamente decidido a crear empresa, que se acerque a una de las instituciones que conforman la red regional de emprendimiento. En este caso, o pueden ir a la Cámara de Comercio de la Ciudad Capital, o pueden ir a la gobernación, o pueden ir a una universidad, o pueden ir al SENA, a algún centro de formación SENA donde hay unidades de emprendimiento y le van a dar la información del apoyo que se le puede brindar en materia de asesoría, acompañamiento y todo lo que el ecosistema de emprendimiento tiene para ofrecerle a los colombianos. Él es el ingeniero William Pérez Cotrino, asesor de la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Cotrino, muchísimas gracias por acompañarnos en el pléatil. Andrés, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Carolina. Muy amables. Pues, encantados de tenerlos y lo importante es no tener miedo. Y, por supuesto, que no olviden visitar nuestra página web www.cena.edu.co y darle un clic al botón de Servicio Público de Empleo, porque además de ofertas, encontrarán datos de interés y de actualidad laboral. Síganos también en Twitter, somos arroba Sena Comunica. Permiso, Caro. Sigue, por favor. También estamos en Facebook, en nuestro like page, que es Sena Comunica. Ofertas, sí, señores, alisten lápiz y papel, porque ahora nos vamos a escuchar las ofertas del área de la salud. Ofertas en Bogotá. Se están buscando 10 médicos generales en la empresa EMI-SA para pagarles 3.500.000 pesos a cada uno de ellos. La fecha límite de cierre es el miércoles 10 de octubre de 2012. Recuerde que para ser parte de estas ofertas debe escribir su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo, www.cena.edu.co Departamento de Antioquia. La empresa DEMPOS-SA requiere 3 auxiliares de droguería y farmacia para pagarles 800.000 pesos. Recuerde, usted tiene que escribir su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo, www.cena.edu.co Y atención, Villeta y Girardot, porque hoy durante todo el día habrá Feria de Empleo y Emprendimiento en las siguientes direcciones. Tomen nota en Villeta en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de la Calle Segunda, número 1303, en el barrio San Rafael. Y si está en Girardot, pilas, ya lo estamos esperando en el Centro de la Tecnología, del Diseño y la Productividad Empresarial en Girardot. Y es en la carrera décima, número 3004, en el barrio Magdalena. Pero las ofertas de Empleo y Emprendimiento y las ferias no paran en Cáqueza, Cundinamarca. La feria será el próximo 8 de octubre en el Parque de Cáqueza. Anote muy bien esta dirección, calle 2, número 430, calle 2430. Y en Aguachica, Cesar, en la costa, será 8 y 9 de octubre. Feria de Empleo y Emprendimiento en el Centro Agroempresarial de Aguachica. Carrera 40, kilómetro 1, vía Abucaramanga. Así es, por el momento hacemos una pequeñísima pausa, pero cuando regresemos, más datos interesantes, más ofertas laborales. Ustedes no se muevan, esto es Empleate. Regresamos, esto es Empleate, el espacio de las oportunidades de nuestra segunda temporada. Estamos todos los viernes a las 7 de la mañana, aquí en el Canal 1. Caro, ¿qué tal eres para las motos? ¿Te gustan? Me encantan, pero me dan como sustito. Como miedo a veces, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal eres para la mecánica de moto? ¿Sabes algo? Por supuesto, qué mala. Yo creo que la mayoría de las mujeres somos pésimas en ese tema. ¿Tú crees eso? Estoy casi segura. Pues te quiero presentar a Juliana y a Lina Paola. Ellas son dos mujeres de caldas que gracias al apoyo del SENA y a las capacitaciones, y por supuesto a su amor y a su afición por las motos, llevaron a feliz término un sueño que ya pasó de proyecto a realidad. Tengo que verlo. Desde muy niña me han gustado las motocicletas. Si les gustan, si se apasionan por algún estudio, que ingresen, que busquen un futuro para su vida. Esta moto y como están molestando las luces, a ver si me la tengan más revisadita. Tiene una calibradita y una raspadita. Cuando ya fui a mirar qué estaba ofreciendo el SENA, qué capacitaciones, y entonces vi lo de mecánica de motos, yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo que quiero. Entonces como que ahí fue el primer inicio. Aprendimos todo lo de mantenimiento básico de motocicletas. Aprendimos carburación, cilindraje, aprendimos calibración, vimos el sistema de motores, dos tiempos y cuatro tiempos. Nos dieron un capital semilla que consistía en una caja con insumos y repuestos de motos. Este capital semilla, a ver, esto es como el inicio, ¿cierto? Esto es como esa piedrita que se necesita cuando uno quiere construir. Entonces es como lo básico, algún empuje que necesitábamos para creer más en esta idea y en este proyecto. Me siento muy orgullosa de ser mujer y de poder como generar este empleo, de empezar este proyecto. Y quiero que todo joven que tenga su sueño luche por ello y trabaje por ello. Esto sí que es emprendimiento, Andrés. Claro, Carito, y también ganas, porque mientras tengamos ganas y tengamos un proyecto para sacar adelante, siempre habrá oportunidades. Porque empleo hay y aquí les ayudamos a conseguirlo, señores, muy atentos, porque vienen las siguientes ofertas que tenemos aquí en Empleate en el día de hoy. Vamos a conocerlas más exactamente las del área de finanzas y administración. Y nos vamos de inmediato para el departamento bellísimo del Huila. En el Huila, la empresa Fundación Mundo Mujer está buscando 20 analistas, créditos y cobranzas, el sueldo es de 1.600.000 pesos. Vamos a conocer las ofertas de Santander. Allí la empresa Atentos Teleservicios está buscando 600. ¿Qué tal esta cifra? 600 operadores de servicio telefónico, el sueldo es de 600.000 pesos. Y las últimas ofertas de esta área están en Bogotá y las hace Fundación Mundo Mujer. Ahí están buscando 20 analistas, créditos y cobranzas y el sueldo es de 1.600.000 pesos. Interesantes estas ofertas aquí en Empleate. Recuerden, www.cena.edu.co. Hacen clic en el botón del servicio público de empleo, porque además de ofertas, pues van a encontrar datos de interés, actualidad laboral y mucho más. Síganos también en Twitter, somos arroba Sena Comunica y en nuestro fanpage de Facebook, Sena Comunica. Pendiente, si usted está en Villeta o en Girardot, esta información le interesa. Durante todo el día tendremos ferias de empleo en las siguientes direcciones. En Villeta, saque lápiz y papel rápido, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, Calle Segunda, número 1303, Calle Segunda 1303, Barrio San Rafael. Y si usted está en Girardot, Cundinamarca, en el Centro de la Tecnología, del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot, ubicada en la Carrera Décima, número 3004, Carrera Décima 3004, Barrio La Magdalena. Y si está en Caquesa, Cundinamarca, la feria será el 8 de octubre en el Parque de Caquesa, más exactamente en la Calle Segunda, número 430. Y en Aguachica Cesar, para toda la gente del Cesar, será el 8 y el 9 de octubre, en el Centro Agroempresarial de Aguachica Cesar, en la Carrera 40, kilómetro 1, vía Abucaramanga. Ojo a esto, Caro. En 25 meses se han creado cerca de 2 millones de empleos y la cifra de los empleados en Colombia es superior a los 21 millones de personas. Estos datos los sacamos del Departamento Nacional de Planeación. Y empleos de todo tipo, Andrés, como lo constatamos en las tiendas Locatel, en donde a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo, incluyeron a 48 empleados diversamente hábiles dentro de su nómina. El SENA le brinda asesoría a más de 135 empresas en ese tema. Gracias a la alianza entre el SENA y la Alcaldía de Medellín con el programa En Red Medellín Incluye, más de 48 personas diversamente hábiles durante el último año han encontrado una oportunidad laboral. Mostrar esa otra cara de las personas diversamente hábiles es lo que le permite a las empresas, a las instituciones, a la comunidad darse cuenta que las personas diversamente hábiles son como cualquier persona que tienen muchas más capacidades que mostrar a todo nivel. Para nosotros en este momento es política que en cada una de las tiendas que se abra bajo nuestra dirección haya personal con discapacidad. Porque es una labor social, porque es una labor humana y porque hemos visto que el rendimiento ha sido muy bueno. Con el objetivo de ofrecerle a las empresas la capacidad más no la discapacidad, el Servicio Nacional de Empleo en 2011 en Antioquia brindó asesoría a más de 135 empresas que contaron dentro de su personal con personas diversamente hábiles. La mayoría de las empresas que nos han vinculado a personas diversamente hábiles son empresas que se han motivado y han conocido y han descubierto que trabajar con esas personas es muy positivo y que son personas muy comprometidas con su trabajo. Yo aquí empecé a trabajar ahora en este momento cinco meses, entonces acá me va muy bien, entonces aquí aprendo muchas cosas, aprendo más experiencias. La experiencia que tuve, la de antes, es casi la misma porque también se manejan las mismas funciones. Continúa, empleate. Con una variación del 31%, las ramas de comercio, restaurantes y hoteles fueron las que más se movieron en Colombia según el DANE en materia de ocupación. Bueno, ya que hablas de hoteles, mira esto que está pasando en Europa. Allí un grupo de estudiantes de literatura decidió crear una empresa que ofrece un servicio bien particular. ¿Qué? ¿Lectores de cuentos de verdad? Pues sí, así como lo oyes, mire, es un huésped, llega a un hotel de cualquier edad. A él le gusta dormirse oyendo el murmullo de la lectura de un cuento, así se van quedando dormiditos. Pues este personaje emprendedor llega, le apaga la luz, sale suavecito del cuarto y el huésped queda feliz, dormido. ¿Emprendedores o no? Pues qué delicia de trabajo, además es una muy buena idea, muy sencilla y que genera empleo. Así es, datos curiosos aquí en Empleate. Ya regresamos. Volvemos, estamos en Empleate, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al empleo, al emprendimiento y a las oportunidades de todos los colombianos, todos los viernes a las 7 de la mañana por el Canal 1. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página web www.cena.edu.co Una vez allí, solo deben hacer clic en el botón de servicio público de empleo porque además de oferta encontrarán datos curiosísimos de interés, de actualidad laboral, de todo. ¿Usted dijo ofertas? Ofertas. ¿Segura que dijo ofertas? Segurísimas. Pues esa palabra me encanta porque tenemos miles de ofertas en diferentes áreas. Usted para poder participar de ellas debe inscribir su hoja de vida en el servicio público de empleo en www.cena.edu.co. Explotación primaria y extractiva es el área que en este momento nos compete. Valle del Cauca necesita 10 ayudantes técnicos en industria petrolera. La empresa con equipos y NG limitada para pagarles 2 millones de pesos. La fecha límite de cierre es el lunes 15 de noviembre de 2012. Seguimos en el Valle del Cauca, hermoso departamento. La capital del Pacífico se encuentra en este departamento y Scali. Con equipos y NG limitada está buscando 20 obreros para industria petrolera para pagarles 1 millón 800 mil pesos. Hasta el próximo 15 de octubre de 2012, esa es la fecha límite de cierre. Estamos con el área de explotación primaria y extractiva. Las minas, una de las locomotoras de este gobierno. Vamos para el departamento del Meta. Palmeras Palma Viva Limitada está buscando 10 ayudantes agrícolas. Para pagarles 567 mil pesos. Y el plazo para poder acceder a esta oferta es el martes 30 de octubre de 2012. Estas y más ofertas de empleo en www.cena.edu.com, en el servicio público de empleo. Y también les quiero recordar a todos nuestros fieles televidentes que en Villeta y en Girardot hoy durante todo el día habrá ferias de empleo en las siguientes direcciones. Tomen nota, como dice Andrés, en el Centro de Desarrollo Agroindustrial Empresarial, en la calle segunda número 1303, el barrio San Rafael. Y en Girardot, en el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot, es en la carrera décima número 3004, el barrio Magdalena. Si usted está en Caquesa o en una población cercana, trasládese hasta Caquesa, Cundinamarca, porque tendremos feria el próximo 8 de octubre en el Parque de Caquesa. La dirección es muy sencilla, calle segunda número 430, calle segunda 430 en Caquesa, Cundinamarca. Y si usted de pronto está en Aguachica o cualquiera de los municipios cercanos, pues feria de empleo y emprendimiento 8 y 9 de octubre en el Centro Agroempresarial de Aguachica. Carrera 40, kilómetro 1, vía Abucaramanga, ferias de empleo y emprendimiento. Bueno, lo que viene me encanta Andrés, porque resulta que en Villa de Leyva tomaron el arte como una fuente generadora de empleo. ¿Quieres saber qué pasó? Por favor. ¿Cómo fue? Ahí está. Pedro Pablo Murillo es un artista plástico que lleva 25 años administrando Bimetal, empresa que formó con sus hermanos. En el camino, Pedro se encontró con el SENA, que le dio una nueva mirada a su quehacer y así conformó su nuevo proyecto Arte Maestro. Ambas empresas van de la mano y el SENA les ha permitido darlas a conocer e impulsarlas en diferentes escenarios. El SENA me sacó el solar, me llevaron a que me conocieran en Plaza Mayor. Entonces, allá en Plaza Mayor ya se dieron cuenta de que el taller de Arte Maestro Pedro Pablo Murillo está al servicio de todo el que lo necesite para hacer sus obras de arte, al igual que también Bimetal. Después de que estuvimos aquí en Plaza Mayor, el SENA quiso que Pedro Murillo, el taller de Arte Maestro Pedro Murillo, fuera más allá y entonces empezamos el recorrido en Villa de Leyva. Entonces, también hice mucho contacto para ver de qué manera puedo enviar yo mis productos, mis esculturas, mi trabajo de hierro forjado al exterior. De ahí, generar varios empleos. El SENA nos está abriendo las puertas. Donde yo hubiera conocido este programa a los 18 años, 17 años, yo creo que el fortalecimiento empresarial que tuviera en este momentico sería muy fuerte, sería muy grande. Colombia ocupa el tercer puesto en el índice de emprendimiento de Latinoamérica. Así es, un ejemplo de emprendimiento y generación de empleo, pues es la familia H.B. Ricardona, una pareja de esposos que crearon Magi Recuerdos para dar a conocer todos sus productos. Para el SENA, el fortalecimiento empresarial es fundamental y Magi Recuerdos es un ejemplo claro de ello. El apoyo que he recibido del SENA ha sido fundamental, fue muy importante en mis inicios, ya que me dieron muchos consejos, me formaron como persona en emprendimiento, referidos, fue fundamental. Fuera de eso, al inicio me compraban bastante los productos y esto fue como importante para dar a conocer los productos que hacía. Uno como aprendiz SENA siempre puede contar con los instructores, con el SENA, ya algunas dudas, ellos lo van a asesorar en cosas para que uno pueda salir adelante. El emprendimiento y la creación de empleo es fundamental para el desarrollo social, por ello el SENA está constantemente apoyando a los aprendices para que salgan adelante. Caro pregunta, cuando tú presentas una hoja de vida para un nuevo trabajo, ¿le pones o no le pones la foto a la hoja de vida? Pues a veces sí, porque mi trabajo y mi profesión me lo exige. Pero sería muy chévere además recibir una hoja de vida de Carolina Oliver porque viene con foto y uno se deleita viendo la foto, porque ella es muy bonita. Pero yo no soy tan fanático de poner la foto en la hoja de vida, ¿sabes? Pues gracias por el piropo, pero para que no sufras, te tengo tips precisamente acerca de la foto en la hoja de vida. Ojo con esto, Andrés, con mucha frecuencia las personas envían sus hojas de vida y anexan una carta de presentación, pero no le ponen foto y eso es un error. Aunque no es un requisito fundamental, la foto se debe anexar, sobre todo en aquellos casos donde no se conoce al candidato que quiere ocupar ese cargo. Y atención, si el candidato decide anexarla, es preferible que siga estas recomendaciones, que la foto sea en blanco y negro. Claro, se ve mucho más elegante. La foto debe ser discreta, el tamaño no debe superar los 3 por 4 centímetros. Asegúrese de que quede bien pegada, bien bonita y no cosida con una cocedora. No, porque no se ve bien. Estos tips son muy sencillos y le van a dar un poco más de estilo a su hoja de vida y le aportan presentación. Hemos llegado al final de Empleate el Espacio y las Oportunidades. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Recuerden que nuestra cita es los viernes a las 7 de la mañana aquí en el Canal 1. Estamos en Twitter, arroba Sena Comunica. Estamos en Facebook, Sena Comunica. Ella es Carolina Oliver. Y él, Andrés López. Nos vemos el viernes en Empleate. Chao. Chao. Chao.